¿Cómo están mis queridísimos cabezas de Nepe? Bienvenidos a WFN News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra. Oigan, dos cosas muy, muy importantes. La primera, hice un podcast con una bruja. Es una bruja de TikTok y la invité al podcast. Resultó que pudimos coincidir en Puebla y la verdad es que estuvo bastante interesante. Yo creo que es el invitado más peculiar que he tenido en el podcast. Y pues estuvo muy interesante platicar con ella. Se sube este domingo a las 2. Y otra cosa que también es muy importante es que la próxima semana, yo creo que el lunes voy a hacer un stream aquí platicando con ustedes porque ya tenemos los nuevos emojis y tenemos las nuevas insignias y todo para el canal, para los miembros. Entonces, pues para todos ustedes que son miembros y hasta ahorita no les había dado emojis, ya los van a tener. Entonces, el próximo lunes, todavía no es el hora, pero sí yo creo que como a 2, 3 de la tarde voy a hacer un directo por aquí por WFN News para platicar con ustedes. Yo creo que algo rápido, realmente una hora o algo así. Así que nos vemos el próximo lunes. Y pues nada, ahorita ya Twitter está empezando a quitar las insignias de Blue Marks, las palomitas azules a las personas que no paguen. Y se sabe que Elon Musk le ha pagado personalmente. Bueno, no sabemos a qué se refiere con personalmente, pero le ha pagado la palomita azul a uno que otro famoso, como ya más personal, como favor personal. Ahorita, pues nada, la neta me da risa porque siempre cuando Elon Musk hace alguna estrategia que al final termina saliendo bien, al principio la gente no lo entiende o creen que se trata de algo, pero realmente se trata de otra cosa. Y pues nada, yo realmente creo en que la intención de Elon Musk es crear una plataforma que ayude a la civilización. Prácticamente todo lo que ha hecho con todas sus empresas apuntan hacia lo mismo. Energía renovable, viajes interplanetarios, integrarnos con la inteligencia artificial para que no nos ganen la carrera de inteligencia artificial. Prácticamente todo va hacia la misma dirección. Obviamente ha encontrado la manera de hacerlo, aparte consiguiendo capital y consiguiendo dinero, porque si no, pues no puede hacer nada en la vida. Pero, o sea, mi punto es que aunque parezca a primera instancia que lo está haciendo por ganar dinero, realmente lo que va a ganar por quitarle el blue check, esa madre, la palomita azul a las personas, no va a ser muy significante. Entonces, realmente no creo que sea por dinero. Porque si fuera por dinero, haría otra cosa. De hecho, se me hace hasta mala idea de negocio, o sea, como por negocio, el cobrar por la palomita. Yo creo que realmente sí es un intento para verificar a personas y que no hayan tantos bots, y que realmente sea una plataforma donde las personas estén verificadas. Y esto porque las personas que tienen bots no van a pagar 400 mil dólares mensuales para tener verificados a todos sus bots. He visto gente que critica esto y que obviamente van a haber casos de gente que pague la verificación por un bot, pero eso ya pasa de por sí ahorita. La verificación actual tampoco es tan infalible porque de por sí ya hay bots que están verificados. Hay personas que masivamente verifican cuentas. Entonces, no es como que actualmente funciona perfecto y ahora por esto van a personas poder pagar. Y de hecho, cuando pagas por la verificación te checan y te aceptan, por así decirlo. Entonces, esto se lo puede mejorar en el futuro. Y yo creo que en unos 10 años nos vamos a burlar de cómo antes había bots que podían hacerse pasar por personas. Yo creo que este es un paso hacia el verificación completa y que una red social pueda realmente autentificar a cada persona y que sepas que cada persona en la plataforma es un ser humano y no un bot que está siendo utilizado por el gobierno para poder meter ideas a la gente. Que de repente 400 mil cuentas dicen que tal presidente es bueno, que tal presidente es malo. Yo creo realmente que esto es algo mejor para la civilización. Y no se trata de cuánto va a cobrar o no por la verificación. Entonces, pues bueno, eso es mi idea. También otro argumento que he visto mucho es que, ah, ¿por qué critica ni lo más porque siempre le ha salido bien? Pues bueno, algún día le va a salir algo mal. También no es como que porque ha hecho las cosas bien antes significa que ahora todo lo que haga hay que aplaudirlo, ¿no? También está bien criticarlo. Entonces, yo por eso no he visto malas críticas hacia él y es esto. Y creo que la gente de su opinión está bien, pero pues al final de cuentas es mi opinión. Ahora, con todo este cambio han salido cosas cagadas. Como que por ejemplo ahorita el Papa no está verificado. Parece una cuenta fake la del Papa. La cuenta de Ibai no está verificada. La del Rubius no está verificada. Hay un montón de cuentas que pues tienen millones de followers que ahorita no tienen verificación y se ve chistoso verlas así como al desnudo. Pero otra cosa interesante es que personas como por ejemplo Stephen King acaba de decir que él no pagó y él no dio su número para verificarse. Y aún así tiene la verificación. Y antes ya se había visto que él había criticado a Elon Musk e Elon Musk le había comentado en sus publicaciones diciéndole, oye, me duele mucho leerte porque yo soy un fan, pero si así piensas, pues bueno, ni modo, ¿no? Entonces tal vez como por buena onda y por un buen gesto le dio la palomita o tal vez lo hizo por trolerlo o tal vez lo hizo para que la gente hable de esto. Porque al final, si ya se sabía que Stephen King no iba a pagar y de repente sí tiene la palomita, obviamente mucha gente empezó a hacer comentarios como de, ah, no que no, y al final es darle publicidad. Y creo que si en algo es un genio Elon Musk es en marketing y en que hablen de él y en que las cosas que hagas se hacen populares. Entonces yo no me sorprendería que le dio la palomita como para, no para chingarlo, pero como diciendo, ah, no lo querías, pero mira, ahora ya la tienes, entonces para que la gente hable. Y mira, aquí estamos hablando de esto. Y pues nada, vamos con la siguiente. Luego, Colombia al parecer está enojado porque está cagada esta noticia, la neta. Resulta que mucha gente en Colombia y en redes sociales en general está diciendo que la película de Mario le fue muy bien porque no forzaron ninguna inclusión, no hicieron ningún personaje homosexual, no hicieron, hicieron todo como es. Peach es mujer, Mario es hombre y ya. Que aún así, sí siento que lo cambiaron un poco porque a Peach la pusieron como que es la chingona y a Mario como que es un pendejo y pues en el juego Peach pues está secuestrada por Bowser y al final pues Mario es el que lo salva, ¿no? Pero hasta eso creo que lo hicieron bien porque al final sí no lo lograron, porque al final Peach sí en un punto está secuestrada por Bowser, aunque dura dos segundos porque al final, bueno, ya para los que vieron la película ya sabrán, pero al final Peach no se siente mucho como que está muy atrapada que digamos. Pero aún así se sintió bien, los roles se sintieron como en el juego original, ¿no? Mario es Mario, Luigi es Luigi, Peach es Peach y Bowser es Bowser, ¿no? Nadie lo hicieron, le cambiaron el género ni metieron nada inclusivo forzado. Entonces, la gente en Colombia estaba diciendo eso, que están aplaudiendo que le fue bien por eso, pero de repente yo creo que el community manager de Colombia, del ministro, es que literal está verificada de todos, es la cuenta del Mininterior Colombia. ¿Qué es Mininterior Colombia? Pues es como de gobierno, no sé exactamente qué es. Ah, ah, Ministerio del Interior de Colombia. O sea, literal es la cuenta oficial del Ministerio de Colombia y Pulso. O sea, yo creo que alguien ya se quedó sin trabajo. O sea, no puedo creer que el community manager de algo que sea gubernamental pusiera ojalá Luigi sea marica. Que a ver, no me sorprendería tampoco, Luigi siempre ha sido miedoso y así. O sea, se me hace peor hacer Luigi homosexual solo porque no es valiente, porque entonces eso sería asumir que las personas homosexuales son miedosas, ¿no? O sea, ahí está raro. Si la gente aplaude que Luigi lo haga en homosexual, ojo ahí porque entonces estás impulsando estereotipos de que los homosexuales son más miedosos, ¿eh? Yo ahí te la dejo, ¿eh? Pero pues nada, el caso es que obviamente dijeron eso y luego salió la cuenta oficial a pedir disculpas. Sabemos que no fueron las palabras, pero somos conscientes de que la homofobia mata. Pues sí, y mira, si tanto estás consciente de eso, ¿por qué estás asumiendo que Luigi, por ser miedoso, es homosexual? A ver, dime, ¿por qué tu community manager no tiene dos neuronas funcionando o qué? El caso es que obviamente esto se tomó capturas y se hizo viral, obviamente, porque cualquier cuenta oficial que comente una error así se va a publicar. Y pues nada, mira, hablando de gobiernos, resulta que después de cinco años, al fin AMLO, el presidente de México, logró vender el avión. A ver, les doy el contexto. Antes de que fuera presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en... Bueno, aquí no, aquí yo estoy en Oregon, Portland, ¿ok? Portland, Oregon. Yo no estoy en México en este momento. Soy un reportero internacional. Pues en México, antes de que fuera presidente AMLO, él es un presidente que su marketing es mucho como del pueblo y de ir en contra de la corrupción y de no tener lujos, ¿no? Al final, la teoría de la práctica, yo no sé, yo no voy a dar mi opinión sobre ello, pero ese es el marketing que ha dado. Y algo que había criticado muchísimo es que el presidente... Presidentes anteriores compraron un avión presidencial que costó más de 200 millones de dólares. Y eso es algo que él había criticado fuertemente, diciendo que ese dinero se pudo haber usado en hospitales, en programas sociales y en un montón de cosas. Entonces dijo que cuando él fuera presidente lo iba a vender. Pues el caso es que eso lo dijo desde antes de campaña electoral y ahorita, hasta hoy, cinco años después, al fin logró venderlo y lo vendió baratísimo. Lo vendió por 1.658 millones de pesos. Pero obviamente lo dicen así para que no suene poco en dólares. Porque, pues, en dólares son más o menos 30 millones de dólares cuando costó más de 200. Ahora, si fue buena idea o no, si fue bien o no, da igual, pero sí hay muchas opiniones al respecto. Y creo que está bien que la gente opine. Al final de cuentas, pues eso, son opiniones y ver lo que la gente piensa. Primero que nada, mira, te voy a ir diciendo los dos puntos, ¿no? Está la gente que lo critica y la gente que lo quiere, ¿no? La gente que lo critica está diciendo que, pues, obviamente le perdió mucho dinero. Porque si costó 200 millones de dólares y lo vendió a 30 millones, pues le perdió como 150, 160 millones de dólares, lo cual está mal, ¿no? Perdió dinero. Pero por otro lado, las personas que lo apoyan dicen que no solamente es lo que cuesta el avión, sino que lo que cuesta mantenerlo. Entonces, que, pues, obviamente al tenerlo ahí arrumbado durante 5 años está costando dinero. Y mejor ya venderlo barato que seguirlo manteniendo ahí y seguir perdiendo dinero. Eso es la gente que lo apoya. Luego, el tema aquí es que lo compró el gobierno de un país que se llama Tayikistán. Tayikistán es uno de los países bastante pobres del mundo. Pero, te digo, aquí la gente que lo critica está diciendo que Tayikistán suena raro y que seguramente no lo vendió o que seguramente, y esto sí lo creo, seguramente lo vendió a paguitos o a meses o a años. No creo que lo hayan pagado así de putazo. Pero, por otro lado, también algo que veo es que los países pobres luego son pobres porque no manejan el dinero para la gente. Pero luego los gobernantes sí que tienen dinero. Entonces, tampoco me sorprendería que alguien de un país que tiene toda la gente pobre se pueda comprar un avión presidencial porque así pasa muchas veces. Tan es así que es justamente lo que él critica, ¿no? Que México con tantos problemas y se compra un avión de 200 millones de dólares. Entonces, ahí, no sé, se me hace un poco de ardilla de estar diciendo que ah, seguramente no lo vendieron. Probablemente sí lo vendieran, ¿no? No sé por qué. O sea, no tendrían por qué mentir en eso. Luego, lo que también mucha gente está criticando es que ha dicho que ese dinero se usa para muchas cosas y no va a poder cumplir con todas las promesas. Porque, por ejemplo, en el 2018 dijo que iban a ser para víctimas de la violencia. Así, al aire, víctimas de violencia. Cualquier víctima de violencia tiene dinero. Luego dijo que en 2019 que era para financiar los programas sociales. Luego, en 2019 después dijo que era para un plan de migración. Luego, en el 2020 dijo que era para poner agua en el estado de Hidalgo. Y ahorita van a ser para construir dos hospitales. Uno en Guerrero y otro en Oaxaca. Entonces, al final de cuentas, al final van a ser para dos hospitales y no para gente víctima de la violencia. Al final es lo que pasa, ¿no? Prometes tantas cosas que al final no puedes cumplir con todo y pues la gente está criticándolo. Entonces, pues está interesante. No sé tú qué opines. Luego, acaba de morir un adolescente por un reto de TikTok. Esto, a ver, el problema aquí es que mucha gente dice ah, es por TikTok, pero la neta no lo sé. O sea, si eres capaz de morirte por un reto de TikTok, ¿va a ser un reto por TikTok o va a ser un reto por quedar bien con tus amigos? O sea, al final de cuentas no creo que sea como tal TikTok. Ahora, creo que TikTok sí facilita que este tipo de retos lleguen a otras personas. Y al final, pues sí, obviamente las redes sociales hacen eso. Pero pues es que nada puede ser todo bueno. Obviamente cualquier avance tecnológico va a traer cosas malas. Es como antes nadie moría atropellado porque no existían los coches. Obviamente al inventar los coches, pues van a salir nuevos atropellados. Y obviamente al rato, cuando inventen las naves espaciales, que las naves espaciales los van a llevar de un lado al otro del planeta en cinco minutos, obviamente alguna nave espacial va a chocar y va a morir gente. Entonces, obviamente cualquier avance tecnológico, ya sea de comunicación, de transporte, de lo que sea, pues también va a traer víctimas mortales en algún punto de la historia. Pero no por eso significa que eso es algo malo, que es un mal avance. Porque veo a muchas personas diciendo que estos retos, cuando se hacen virales en TikTok, ahora TikTok es el demonio. Y la neta no creo. Creo que sí es el demonio, pero no por eso. Es por muchas otras razones. Porque te idiotiza y porque pierdes un montón de tiempo y baja la productividad y por un montón de cosas. O sea, créeme, no estoy defendiendo a TikTok. Pero tampoco creo que TikTok mate gente porque ahora hacen retos virales. Porque estos retos virales, yo ya los hacía cuando era chiquito y cuando tenía 12 años. Yo ya metía gasolina en una alberca y me aventaba al agua con fuego porque eres imbécil a esa edad. Y no era por TikTok, era simplemente por hacerlo y por lucirte con dos o tres amigos. Entonces, realmente es lo mismo. Lo que pasa es que hay un challenge que se llama el Benadryl Challenge. Que el Benadryl es una medicina que te relaja, es como un sedante. Pero se usa para gente que tiene insomnio, se usa para gente que tiene Parkinson. Parkinson, ya sabes, es como tipo el Tafil, que es como que te relaja mucho. Entonces te ayuda a cosas que son de ansiedad o que no puedes dormir. Pero resulta que si tomas demasiado de esta medicina, puedes llegar a tener alucinaciones. Y es el chiste del reto, ¿no? Tomar tanto medicamento que te den alucinaciones, empiezas a decir estupideces y sea chistoso. Pues el caso es que hay un niño de 13 años que se llama Jacob Stevens, que acaba de morir por culpa de este reto porque tomó demasiadas, creo que se tomó 15 cápsulas. Y pues obviamente a las 15 le cayeron mal. Al final empezó a convulsionarse, lo llevaron al hospital, entró en estado de coma. Y al final, por estar en coma, pues al final terminó muriendo. Y pues te digo, mucha gente está criticando esto y está echando la culpa a TikTok. Y mira, creo que es responsabilidad de todo. O sea, pero la neta, ¿dónde estaban los papás que no lo estaban supervisando? ¿Qué pedo con los amigos que al final lo incitaron para hacer eso? Hay muchas cosas que salieron mal. Y creo que culpar a una plataforma, culpar a una cosa, es como cuando alguien mata a gente y dicen, ah, fue por los videojuegos. A ver, si fueran los videojuegos o si fuera en este caso TikTok, habrían millones. No creo que han habido menos de 10 casos de esto, que es alarmante. Y no digo que no, o sea, es algo que se tiene que tomar en consideración. Pero creo que incluso yo defendería que hasta TikTok hace un buen trabajo para que esto no pase más cabrón. Porque te enteras de esto por las noticias, pero realmente la cantidad de retos virales que podrían hacerse y viralizarse, que pongan en riesgo a la gente, podrían ser millones. Filtran bastante bien el contenido. Entonces, hasta eso que no pase más, yo creo que es porque están haciendo las cosas bien. Te digo, yo sé que creo que aquí mi opinión va a ser diferente, pero es que yo sé la cantidad de contenido que pasan por plataformas. O sea, yo personalmente tengo una plataforma y sé la cantidad de contenido que filtramos, porque de verdad la gente sube mamadas. De repente llegan ataques de bots, que suben 400 mil fotos de un segundo para otro, de cosas de verdad horribles. Y pues tienes que estar filtrando eso todo el tiempo. Entonces, en TikTok pasan cosas muy feas. O sea, suben videos muy feos de gente haciendo cosas horribles todo el tiempo. Y el hecho de que no estén ahí y que no se atasquen de ese contenido, es porque hacen un buen trabajo filtrándolo. Entonces, digo, al final es una pena. Y qué bueno que hablen de este tipo de cosas, porque al final, pues sí, o sea, quién sabe, tú podrás ser el siguiente que podrá caer en uno de estos retos. Pero no creo que sea TikTok el demonio aquí. Simplemente es una, sí, pues mala suerte y este, malo conjunto de factores, ¿no? Amigos que quieren divertirse de esa manera, papás que no lo están supervisando, una plataforma que les da la idea, bla, bla, bla. Y al final terminan estas tragedias. Pero no sé, tenía que decir mi punto de vista. Luego, ya retiraron los cargos contra Alec Baldwin por lo de la película de Rust. Algo que se me hace un poquito raro es que a Hannah Gutiérrez Reed también le retiraron los cargos y ella era la encargada de las armas. Ella es literalmente la culpable de que, qué pendejo, no prendí la luz. Con razón ya sentía que estaba oscuro hoy. No prendí la luz. Qué pendejo. Me falta una luz de allá. Lo voy a prender aunque se vaya para acabar el video bien iluminadito. Ahora sí, ya sentía yo que me faltaba aquí un poquito de luz, de vida. Qué idiota. Pero bueno, es que de por sí en este Airbnb no logré tener buena iluminación. Siento que han estado muy feos los últimos. Pero bueno, igual estás aquí por mí, no por la iluminación. Así que da igual. El caso es que, te digo, le quitaron los cargos y al final, pues sí, Alec Baldwin va a poder seguir con su vida normal. Y pues está raro. O sea, pues sí, al final de cuentas, alguien tiene que ser culpable. Creo que al final va a seguir en investigaciones. Y de hecho le dieron un término extraño que se llama sin perjuicio. Le dieron como libertad sin perjuicio. Pero sin perjuicio significa que después pueden retomar la investigación y volverlo a acusar. Lo cual entonces no sé qué significa o qué se refieren con que le quitaron los cargos. Yo creo que es un término como para que ya lo dejen en paz y lo dejen trabajar. Pero que realmente la investigación sigue y tal vez después puede volver a la cárcel. ¿Quién sabe la neta? Está muy raro todo con esa producción. Y al final, pues bueno, ya pasó mucho tiempo. Y ya que encuentren un culpable o que ya llegue a una resolución. Y al parecer que ya estamos viendo la luz al final del túnel. Pero está muy raro el tema de eso. Si no sabes de qué hablo, pues bueno, te recomiendo que vayas a ver el video de ayer. Pero básicamente es que en una película, un actor grabando una película del viejo este y así, disparó un arma que estaba en el set y que realmente tenía una bala y realmente mató a la directora de fotografía. O sea, hubo un asignato real en el set. Y pues obviamente está raro eso, ¿no? O sea, ¿por qué había un arma real? ¿Por qué estaba cargada real? ¿Por qué se la dieron al actor? ¿Por qué la disparó hacia la directora de fotografía? O sea, todo está muy raro. Y hay muy poca información. No hay cámaras que grabaran nada. O sea, parece como... No sé. O sea, yo creo que ya hasta podrían hacer la película de ese evento. Más que de la película, yo creo que le iría mejor en taquilla. O sea, ya que al final de la película, Ross se trata del incidente, literal. Que documenten el incidente, yo creo que más gente la iría a ver. Pero bueno, hay una noticia muy triste, ¿ok? Vamos a acabar el noticiero con algo muy triste. Y es que después de un año juntos, el rover de la NASA que está en Marte acaba de perder a su amiga Piedra. A ver, somos unos cursos los humanos, ¿ok? Y nos gusta romantizar todo. Y nos gusta encontrar el significado de la amistad, incluso en objetos inanimados, como en la película del náufrago con Wilson. Pero es que resulta que hace un año el rover se le metió una piedra en la llanta. Y el rover se iba moviendo tan lento que al final, pues, la piedra se quedaba ahí. O se iba a generar una llanta y la piedra se iba quedando dentro. Y estuvo durante más de un año con él. O sea, literal, eran amigos. Era el rover y la piedra. Ya era una amistad ahí grande. Y ahorita un vocero de la NASA acaba de anunciar que ya se acabó, que despertaron al día siguiente y ya no estaba la piedra. ¿Quién sabe en qué momento se desperdió? Y obviamente no se van a regresar por la piedra. Es una estupidez. O sea, no van a gastar recursos en eso. Pero qué triste. El rover tenía a su amiga Piedra. Eran amigos. La veían ahí. Estuvo durante un año ya acompañándole a la piedrita. Y ahora ya se fue. Y yo sé que te sientes triste porque yo me siento triste. O sea, no sé por qué es una estupidez. Es un rover en Marte. Vale madres. Pero aún así te da tristeza que se desepare de la piedra cuando objetivamente hablando es una estupidez. No tiene significado. Es una piedra. Ninguno de los dos sienten. La piedra le da igual. Pero aún así te sientes mal de que se separaran. ¿Por qué? No lo sé. Así somos los humanos. Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado este. Lámense la careta con alguien con jabón. Yo ahora mismo voy a una expo. Vine para eso Portland. Y nada. Voy a estar todo el día atendiendo gente. Yes. Yes. Here. Please. Sí, de cafetería. No es cierto. Espreso Machine. Pero ya estoy preparado. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden que el lunes voy a hacer un directo platicando con ustedes como a las 2 o 3 de la tarde. Y el domingo se sube Podcast con la Bruja. Nos vemos y adiós. Bye.